Su hijo no se le vuelve a acercar a Humberto o me veré en la obligación de ponerle una caución. Tenemos que hablar. Vamos a hablar los dos primero, Álvaro. ¡Alexandria! Es tu mamá. Tenemos un paciente que se llama Diego Ribón. Gracias a Dios apareció mi papá. Todos los pacientes remitidos han llegado directamente al Hospital Santa Rosa. ¿Y por qué? Eso mismo me gustaría saber a mí. La cagué feliz. Enfermeras. Hoy. Después del gran concierto, te la dedico. Canal RCN. ¡Gracias!